Concha perdida Dale un besito al hombre que te ama Para que vivas contento Cuando te vi deparada en la puerta Te quise más que a mi vida En el momento que me revelaba Que ibas a ser mi querida Soy prieto y feo como tú lo ves Pero muy agradecido Aunque te pinten el mundo al revés No olvides a tu marido Cuando te vi deparada en la puerta Vestida color de rosa En el momento que me revelaba Que ibas a ser tu mi esposa Ay, 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 ay Ay, ay, ay